Guía del evento Toma de Control del Team Go Rocket. Este evento se suma al evento actual que tenemos de los fósiles. Rescatad a Cresselia Oscuro en una investigación especial para conseguir un superradar cuando dé comienzo el evento. Estos son los nuevos Pokémon Oscuros de reclutas y no de líderes, perdonarme la equivocación de videos anteriores. Vamos a por los equipos completos de los líderes y Giovanni. Este es el equipo completo y Pokémon capturable que nos sacará la líder Sierra. Este es el equipo completo y Pokémon capturable que nos sacará el líder Arlo. Este es el equipo completo y Pokémon capturable que nos sacará el líder Cliff. Y estos serán los Pokémon que nos sacará el jefe Giovanni. Regresa Lugia Oscuro a las incursiones el sábado 10 y el domingo 11 de agosto. Tiene su versión Shiny Oscura disponible y son incursiones presenciales. Lugia es un Pokémon de tipo psíquico y volador por lo que tiene muchas debilidades con un total de 5. Estas son las personas aproximadas para derrotarlo. Si ganáis la incursión, estos son sus PC 100% y si tenéis suerte os puede salir Shiny. Estas serán las incursiones oscuras de una estrella y estas las incursiones oscuras de 3 estrellas. Los bonus del evento serán reclutas con más frecuencia y poder quitar frustración a nuestros Pokémon. Y habrá misiones de campo y exhibiciones en Poképaradas.